El mítico y especial, claro que sí, color gris Esto no lo hago nunca a las 3 de la mañana A no ser que dejen todo su like y lleguemos a 15.000 likes No voy a hacer esto nunca a las 3 de la mañana Vamos ahí al dummy este, normal Todo normal de momento, chicos ¿Vale? Todo normal ¡Hey! Este es el amongosito triste porque no le dieron pizza para su cumpleaños Y cada like es un pedacito de pizza para él Y recuerda suscribirte al canal con la campanita Para tener muy buena suerte siempre Y ahora sé que sí, dentro vídeo Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más El día de hoy vamos a comprobar una leyenda de amongos Un tanto espeluznante y rara Que vamos a intentar el día de hoy Y es que estaba buscando por internet en la noche Y de repente me di cuenta de algo que decía lo siguiente Nunca te pongas el color gris en amongos Porque pueden pasar cosas muy, muy, muy extrañas Y nada chicos Como yo soy un loco de la vida El día de hoy vamos a jugar amongos En una versión un tanto interesante Como ya saben todos ustedes No se puede usar el color gris en amongos O sea, simplemente no existe Pero yo como soy un loco de la vida Me he puesto a buscar hacks A buscar cosas Y el día de hoy he logrado conseguir Colocarme el color gris Y ahora vamos a hablar un poquito de la leyenda De lo que decía acerca del color gris Y como esto te puede afectar tanto en el amongos Que puedes quedarte completamente loco Y es que como ya sabrán Vamos a hacer esta cosa Vamos a ir aquí al modo en línea Vamos a colocarnos el nombre de 00000 Como ya saben chicos 00000 Es literalmente lo que vendría a ser Este como jugador Maldito de amongos Que básicamente es el hijo de Saboteur Y es una especie de hacker Así que vamos a hacer esto por aquí rápido Y bueno Como ya saben chicos Vamos a entrar aquí al local Y vamos a colocarnos el color prohibido Ok Si están viendo algunas cosas censuradas De momento es porque No puedo enseñarles este hack Porque luego van a conseguirlo Y tienen cosas raras Pero pues ahora mismo Puedo enseñarles un poco acerca de la leyenda Básicamente como ya saben Dicen que 00000 Es el hijo de Saboteur Que es un impostor supremo Amigo, bueno hermano de Red Y de Iván y de todos estos Y básicamente dice la leyenda Que si nos hacemos pasar por 00000 Y hacemos una serie de easter eggs En el mapa de Polus Posiblemente puede aparecernos Este tremendo impostor De una manera más sencilla Y podemos llegar a verlo Así que el día de hoy Vamos a intentarlo Y para esto vamos a meternos Justamente aquí al hack Y como podrán ver chicos Aquí tenemos una paleta de colores Tremenda Tenemos demasiados colores Ahora mismo en Among Us Y ahí tenemos el mítico y especial Claro que sí Color gris Una vez que lo tenemos Nos quitamos el gorrito Y automáticamente Somos 00000 En Among Us Ahora Que ya nos convertimos En este impostor Hijo de Saboteur Vamos a tener que engañar A Saboteur Y para esto Tenemos que ir Al mapa de Polus En Among Us Con lo cual Colocamos la musiquita Y vamos a ir por acá Vale Sale de la partida Ahora Vamos a ir aquí Al modo libre Y en el modo libre Tenemos que ir justamente Al mapa de Polus Vale Una vez Estando aquí En el mapa de Polus Chicos Va a ser una completa locura Ok Estando aquí En el mapa de Polus Ya somos Básicamente La presa perfecta Para Saboteur Somos su hijo 00000 En un mapa desconocido De Among Us Y esto va a ser Una completa locura Entonces Para poder hacer esto De la manera más sencilla Vamos a Primero que todo Apagar las luces De la Among Us Claro que sí Vamos a sabotear Las luces Y esto empieza a temblar Hardcore Esto empieza a temblar Hardcore Ay Ay que está pasando chicos Está temblando Vale Ok Vamos a jugar así En esta versión Hackeada Pasan cosas muy extrañas Y vamos a tener Que convivir Con este shake De la cámara En este momento Entonces Vamos a empezar Con el easter egg Para poder hacer el easter egg Tenemos que primero que todo Quitar todas las tareas Del mapa de Polus Vale Vamos a terminar Todas las tareas Hay que hacer todas Y cada una de ellas Una por una Hasta acabar Con todas las tareas De Polus Espero no dejarme ninguna Y una vez Hecho esto Tenemos que ir A la nave De abordaje Y esperar ahí Durante 5 minutos Y luego regresar A esta parte de acá Donde aparece Saboteur Ok Así que vamos por acá Perfecto Ojito Esto de acá También por aquí Ok 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 Vale Una vez Puestas todas Y cada una De las tareas Es una completa locura Yo no sé Cada vez que subo un video De Among Us Me vuelvo más loco Chicos Así que todos Ahora mismo Dejando su hermoso like Porque de verdad Chicos O sea de verdad Cada vez que hago un video De Among Us Me vuelvo un poquito más loco Y un poquito más loco Y al final A poco locuras Como esta Que está la cámara temblando Y vamos a invocar aquí A un dragón otra vez Es que yo estoy flipando Vale Vamos a comenzar rápido Las tareas A ver Tenemos una aquí A ver Es que no puedo ver nada Si Yo no puedo ver nada Con este shake Vale Vamos por esto aquí Perfecto Esto acá Esto acá Y esto acá Vale Hay música Si hay música Vale Música al 100% Por si acaso Ok Esto por aquí Vamos a hacer así Ojo A la primera Chicos Que es esto Vale Vamos a Ok Ya tenemos Tres tareas Hechas chicos Yo realmente Me estoy volviendo Loco chicos Cada vez que quiero Hacer una invocación O algo nuevo En Among Us Hago algo más Hardcore Y más hardcore Con lo cual Suscríbanse al canal Con la campanita Que aquí van a ver Cosas muy hardcore Siempre porque yo Me estoy volviendo Completamente loco Ok Vale Ojo No estoy haciendo Este video de noche Pero es que de noche Me daría mucho miedo O sea imagínense Ver la cámara temblar así Llamarse 00000 Ser color gris En Among Us Y esto encima A las 3 de la mañana Ahí me da un ataque Yo no podría Entonces Vamos a ir justamente Por acá Vamos a terminar Las tareas Se supone que Al terminar las tareas Yo ya podría ver A Saboteur Después de 5 minutos Vale Así que Ay que miedo Vale Vamos por acá Chicos de verdad Like si tienen miedo Y like si quieren Que haga otra invocación O algo así raro chicos Pongan aquí en los comentarios Algún creepypasta O alguna cosa extraña De Among Us Que yo no conozca Que quieren que haga Aquí en el canal Yo puedo hacerlo chicos Me voy a ver Completamente loco Para hallar la manera Como el día de hoy De hallar la manera Para poder conseguir El color gris en Among Us Hice de todo chicos No saben Cuantas cosas hice Para poder conseguir Este color gris Pero al fin Vamos a poder comprobar Si es cierta la teoría De Saboteur en Among Us Así que Pongan aquí en los comentarios Ahora mismo Si tienen algo Alguna creepypasta O algo así Que quieren que intente aquí En el canal de Youtube Y suscríbanse con la campanita Vale Chicos Tengo bastante miedo No voy a mentirles No puedo comentar bien Porque tengo bastante miedo Me da mucho miedo El ver la pantalla Temblar así El ir a estos lugares Extraños La verdad es que yo no puedo La verdad es que yo no puedo Vale Hay un rumor Que dicen que con el color gris Podemos invocar Mucho más fácil A cualquier impostor supremo Es decir Si no suele aparecer Normalmente con el color gris Las probabilidades aumentan Ya que 0, 0, 0, 0, 0 Básicamente de la familia De los impostores Así que Es una locura todo esto Honestamente chicos Me estoy volviendo Completamente loco Mientras más impostores invoco Más cosas me pasan a mi Y más loco me vuelvo Chicos Todos F en el chat Y en los comentarios Por básicamente Volverme loco con esto chicos De verdad es que Dejen todo su like Vamos chicos Que me estoy volviendo Un poquito crazy En este momento Vale Es que chicos Me da miedo No puedo jugar así Al Among Us Me causa miedo la música Me causa miedo el shake Me causa miedo todo Vale Vale Vean como se mueve la cámara Se mueve muy extraño chicos Este no es el Among Us Normal que todos queremos Y amamos Este Among Us Es un Among Us Maldito de verdad Yo no puedo jugar así Ay vale Cuantas tareas nos quedan A ver Nos hacen falta muchas tareas Pero cuantas tareas Hay en Polus Chicos Vean el video completo Y si durante este video Ven cosas extrañas Por favor comenten En los comentarios Chicos También muy importante Muy 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 Importante El que comente Mejor que pipasta Y el mejor cosa Que haya pasado en algún minuto Le doy un corazoncito chicos Y ya saben Vean los videos completos Por si acaso Ok Vale Ojo Vamos por acá Ok Vale 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 Que pasa Que se buguea No te me buguees Ahora bro Por favor Que tengo que terminar esto rápido Tengo que hacerlo rápido Porque yo no quiero toparme Con muchas cosas Ok Vale Menos 27 Chicos Estoy loco Yo Yo completamente loco Estoy de seguro Estoy completamente loco Segurísimo Vale Vamos por aquí Vamos a poner aquí La nave de Skel Ok Chicos Suscríbanse Para no perderse Ningún video Chicos Que veo que muchos de ustedes Solamente hay unos videos Y no se suscriben Suscríbanse Con la campanita Para no perderse De ninguna locura Porque vean Lo que estamos haciendo El día de hoy En The Among Us Me estoy volviendo loco Chicos Vale Vamos por acá Perfecto Vamos a poner esto de aquí Ya nos quedan pocas tareas Creo eh Ya nos quedan pocas tareas De momento Ay no 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 Vale esto de acá Ok Chicos Es que de verdad Vean esto Yo estoy loco Yo estoy completamente loco Yo estoy completamente loco Y se los puedo asegurar Vale Aquí no hay nada extraño No verdad Ay 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 Vale Chicos Que es que está Está todo muy feo Está todo muy feo Que tiembla feo La mongos y todo eh No me estoy mareando Les juro que me estoy mareando mucho No 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 Ah No No se va a aparecer aquí El unón bro Vale Chicos Me estoy mareando hardcore Con este shake O sea yo no se que pasa Con mi amongos Está roto o algo Honestamente Dígame si ustedes ha parecido Les ha pasado algo parecido A que me está pasando ahora mismo Porque de verdad Yo estoy flipando Vean aquí dejo de temblar Pero chicos Pónganme si ustedes Les ha temblado así La mongos antes O no Porque me voy a volver loco eh Me voy a volver completamente loco Vale Ay que sigue temblando esto Me quedan un montón de tareas todavía Rápido 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 Ok Vamos por acá Perfecto Ok Es que nunca me ha pasado esto A mi nunca me ha pasado que el amongos Se me ponga a temblar Como si fuera un terremoto Esto la verdad Que pasa con el amongos Ok Vale Vamos por aquí chicos Momento Momento loco Hola domi El domi Ahora es azul Los domis actúan normal Al verme de color gris O sea no les importa amigo Estoy de color gris en el amongos Que está pasando Vale Increíble Vale Ojo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Ok Ahora esto de aquí Ay no este me da miedo Uno Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vale chicos En teoría Al hacer esto Voy a poder invocar a saboteur Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estamos engañando al hacker supremo de amongos chicos Que locura o sea De verdad No 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 Espérate Espérate Me estoy confundiendo Ah no puedo tocar esto Se huyó Vale Estamos ahora mismo engañando al hacker supremo de amongos Esperemos que no me hackee en la PC Y me quede como Que paso aquí Si ven este video es porque no me ha hackeado chicos Vale Vamos por aquí La vamos a descargar No puede ser amigo No puedo tomar un café Porque si no me voy a volver loco Vale Ok Estamos descargando aquí el amongosito Vamos rápido Complete Ok Vale Chicos Nos quedan pocas tareas Nos queda la mitad de tareas La almacén no la había hecho ya Ay es que chicos Me da miedo Me da miedo esta parte de aquí Ah me estoy huyendo loco Vean Es que aquí tenemos los mecos de nieve Estos que están aquí Con el impostor Tenemos a 0 0 0 La cámara está temblando Chicos Que está pasando aquí No voy a ser loco Me estoy mareando hardcore Me estoy mareando mucho amigo No 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 puede ser Vale Vamos por acá Rápido 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 Ah que tareas A ver Hay alguien por aquí No hay nadie por aquí Uy 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 Vi algo raro Vi algo raro Vi algo raro Vale Chicos Si ven algo raro Comentenlo Comentenlo Y no dejen de comentarlo Chicos Porque es una locura Dejen su like Y suscribanse al canal Con la campanita Para que haga más locuras Como estas Vale Aquí no hay nada No 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 Verdad No no Vale Chicos Igual síganme En mi twitter Y en mi instagram En la descripción Para que me puedan comentar Cosas por ahí Les voy a dar Corazoncito Los voy a contestar Y comentenme cualquier teoría Por ahí chicos Con eso que digan Bro me pasó esto O esto O esto O no Nunca hagas esto Y esto Lo voy a hacer Porque estoy loco Ok Porque estoy loco amigo Estoy loquísimo Vale Ojo Vamos por aquí Vale Ay 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 que miedo Vale Nos faltan aquí Pocos ya Nos faltan pocas tareas Chicos Nos faltan pocas tareas Vale Rápido 9 10 11 12 13 Oh Vamos el doble 18 19 20 Aquí me da miedo Móvete rápido El domio ahora aquí es verde El domio es verde como 1.9 Amigo me está dando miedo Hardcore Vale Ok Vale vale chicos Ok Nos faltan pocas tareas Nos hace falta muy pocas tareas Chicos Terminamos todas las tareas del mapa Y vamos a irnos de aquí rápido Ok Cuando terminemos todas las tareas de acá Este y este va a ser básicamente Y nos anabé el abordaje por 5 minutos Y al volver Ya tendríamos a Saboteur Justamente en esta parte de aquí Ode estoy yo Aquí tiene que aparecer el huevón Aquí en este agujero de acá Ah Vale Eh Vamos a ir aquí al almacén Rápido Ok 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 Vale aquí al almacén rápido Esto ya lo había hecho antes ¿Qué está pasando? Que no No Que Está buggeando la mongos bro No puede ser Y ahora en laboratorio también tenemos otra Vale No no chicos ¿Qué está pasando? ¿En qué nos estamos sentando chicos? No me lo puedo creer Que locura Es que esto Ha sido Por mucho La locura más hardcore Que he hecho en el Among Us O sea Por mucho La locura más hardcore Vale vamos por aquí Ojito Ay 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 Ok Eh Cuánto Esto aquí ¿No? Vale ok Ay que bueno que esto era una Vale Estamos aquí para acá Nave de abordaje Ok Vale chicos Que estoy volviéndome loco De verdad Me estoy mareando mucho Chicos No puedo comentar tan bien Porque me estoy mareando hardcore Al ver lo que está ocurriendo acá Vale Ahí está Ok Como si por acá Aquí hay una tarea No aquí solo para sabotaje ¿No? Ay que horrible chicos Esto ha sido lo más extremo Que he hecho de momento ¿Eh? Estoy volviéndome Completamente loco Chicos Vale Esto es la electricidad Aquí no es Vale Es aquí dentro A ver aquí Aquí falta falta también A ver Honestamente chicos Estas de acá me dan miedo Me da miedo todo esto de acá A mi Polus me da bastante miedo Honestamente chicos Como les he dicho Polus es el que más miedo me da Porque es como donde pasan Cosas más extrañas Donde viven los impostores Y me estoy haciendo pasar Por cero 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 Chicos Hagan de cuenta que Iván va a decir Este es mi hijo wey Y no soy su hijo Me va a funar Me va a funar hardcore Digo Iván El saboteur Vale Vamos por aquí Ojito Ay No 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 La radio suena muy diferente A lo normal creo eh O me estoy poniendo loco O la radio suena muy diferente A lo normal Vale nos quedan pocas ya chicos Nos quedan muy pocas Nos quedan poquísimas Vale Este easter egg ha sido El más loco del mundo Chicos vean Estamos a los monos gris Tenemos a cero 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 Siendo la tarea del chiquito No puede ser No puede ser Que locura eh Vale No 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 Está bugeado Está bugeado de verdad No me digan que Está bugeado Uff Está bugeado chicos Está bugeado No puede ser Que está bugeado chicos Vale Vale Ok encendemos Ok Vale Está bugeada Esta de acá chicos Está bugeada Tengo que hacer algo al parecer No Vamos a volver a intentarlo Está bugeada chicos Está bugeada Tenemos a cero 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 El among us chicos Que locura Vale Esta de aquí está bugeada Esta de aquí está bugeadísima No me deja terminarla Al fin Oh al fin chicos Ok Vale nos quedan muy pocas Hay que ir al laboratorio Vale Vamos rápido al laboratorio Y terminamos todas las de aquí chicos Vale ojito Ay 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 Como timbla esto Me estoy mareando chicos De verdad Perdón si no comento tan rápido Todo lo que está ocurriendo Pero es que estoy Volviéndome loco ahorita mismo Estoy mareándome hardcore Ay esto de acá otra vez No Tu otra vez No mi pana Vale Ok Ahora Nos hace falta pocas tareas chicos Solo la parte izquierda Ya estaría chicos Solo la parte izquierda hace falta Me estoy volviendo loco Con este mareo Vale Una vez terminemos Voy a arreglar luces Para que deje de temblar esto Ay no puede ser Vale vale Vamos por acá chicos Vamos por acá Ojito Vale aquí Vamos por aquí Vale vale Ay no puede ser chicos Que locura Ay que locura Ay que locura La que me está dando En este momento Vale Ok Wow Nos quedan pocas Nos quedan pocas No laboratorio ya no guacho Laboratorio ya no No puede ser chicos Es que Entiéndame que me da miedo Yo esto ni loco Lo hago Nunca lo voy a hacer Esto a 3 de la mañana Esto no lo hago Nunca a las 3 de la mañana A no ser que dejen Todos su like Y lleguemos a 15 mil likes No voy a hacer esto Nunca a las 3 de la mañana Que locura sería hacer esto De verdad Imagínense hacer esto A las 3 de la mañana chicos Me volvería completamente loco eh No puedo Ok Me estoy volviendo loco Ahora mismo eh Ok Vamos por acá Vamos a ir abajo rápido A hacer las 3 que hacen falta Hacen falta pocas tareas Chicos Ok Vale Creo que hacer esto Fue un error eh Fue un error hardcore Hacer esto Aquí hay una tarea no ¿Dónde está la tarea aquí? Que no me deje hacerla ¿Hay una tarea fantasma? ¿O qué pasa? Ah si está Vale Ay bueno chicos Me estoy mareando Pero estoy tratando De no marearme Vale Vamos rápido 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 Ok rápido chicos Lo tenemos Lo tenemos eh Lo tenemos Vale ojo Aquí tenemos al Domi Rosa A mi amigo el Domi Rosalito Está aquí ahora Se mudó Vale Ojo Rápido 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 Uy 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 chicos Vale Ahora esto de acá Vale Si tienen algún otro misterio en Among Us Que quieran contarme Ponganlo en los comentarios O síganme en Twitter o Instagram Y pónganme Fer No hagas esto Nunca estás loco Y lo voy a hacer Porque estoy loco Ok Vamos por aquí Es que me va a pasar el saboteur Y me va a decir ¿Qué pasó güey? Yo como que no Como te explico que no soy tu hijo ¿Sabes? Como le explico que no soy tu hijo El saboteur Me va a funar Me va a funar duro amigo Es que me va a funar eh Vale Ok Vamos a ir por acá Esto de acá no puede ser chicos Ya casi acabamos todas las tareas Ya casi vamos a acabarlas No puedo creerlo Esto ha sido hardcore Ha sido lo más hardcore que he hecho En las invocaciones de Among Us Desde siempre eh Vale Ahora esto de aquí Vamos a hacer esto de aquí Ay Que miedo Ay Que miedo Vale Ok Hay más tareas Pero cuantas tareas me ponen ahora mismo a mi A comunicaciones ahora Vale Ahora que pasa Ahora que pasa Por favor Ya Bro No se acaban las tareas Las tareas son infinitas Me voy a volver loco Me estoy volviendo muy loco en este momento chicos De verdad eh Que locura me está dando Vale Vamos para acá Rápido A la parte de 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 Ok Vale Vamos para acá Ah Rápido 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 Que se me aparece algo bro Yo tengo Me da ansiedad bro Vale Esto por acá Perfecto Ok Eh Ahora Esto de aquí Vamos a poner esto acá Ojo Vale Vale chicos Nos queda una tarea Nos queda hacerlo La electricidad ya estaría chicos Vale Una vez Al acertar Tiene que escribir un mensaje Al parecer Sale el mensaje Y esperamos De nada De abordaje Hasta que aparezca Saboteur Vale Locura eh Locura extrema Ja 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 Locura extrema Vale Oh Al fin Ya falta Esta de aquí Ok Última tarea Dejo de temblar Ok Dejo de temblar Última tarea Estoy sudando hardcore Amigo Estoy sudando hardcore Tengo alto miedo El mensaje No Comunicaciones ahora Ya Por favor No más tareas Ja ja Cuantas tareas son aquí Por favor Pero bueno Que está ocurriendo Ja 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 Que está ocurriendo acá A ver Vale esto por acá La vamos a descargar Ok En teoría Esta es Ahora si La última tarea Que hay que hacer Para poder invocar A Saboteur Ok El mensaje Vamos Al fin Ok Nave de abordaje No Esto no importa Esto de aquí Ya no importa Nave de abordaje Nave de abordaje Ok Vale Vamos por acá rápido chicos Nave de abordaje Me estoy volviendo loco Vale Nave de abordaje Perfecto Y ahora Una vez aquí Tenemos que esperar Cinco minutos Para poder ir abajo De vuelta Y cuando vayamos Abajo de vuelta En teoría Tiene que estar Saboteur Así que Que miedo Vale Vamos a esperar aquí chicos Y os veo En cinco minutos Vale chicos Ya han pasado Oficialmente Ahora mismo Nada más Y nada menos Que cinco minutos Me he dado Una vuelta por ahí He vuelto Y honestamente Tengo bastante miedo No les voy a mentir Siento que algo raro Pasó con el Among Us Porque pestañeó Varias veces Lo que me fui a hacer cosas Y la pantalla Estaba como pestañeando Y ya volví Y tengo miedo Honestamente Tengo miedo chicos No sé que vaya a ocurrir Así que Vamos a ir por acá Ay es que de verdad Me da mucho miedo chicos Todos ahora mismo Todos dejando su like Porque es que da bastante miedo Hacer esas cosas Honestamente chicos Vale Voy a ir a cámaras Yo es que de verdad No tengo el valor De ir ahí No tengo el valor De ir ahí nomás Tengo que ir primero a cámaras Vale Vamos ahí al Domi Este normal Todo normal de momento Chicos Vale Todo normal ¿Qué? No, 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 no Estoy alucinando Esto no acaba de ocurrir Esto no acaba de ocurrir Vale Cámara 1 Normal Cámara 2 No se ve nada extraño ¿Verdad? No Cámara 3 No hay nada extraño A ver A ver ¿Estamos viendo lo mismo En este momento? A ver Yo por ahí no paso Yo por ahí Yo por ahí no paso De verdad Yo Vale Vamos a ir Vamos a ir Chicos A ver ¿Qué pasa? Vamos a ir A ver ¿Qué pasa? No puede ser Hay una mano Con sangre ahí Pero bueno ¿Qué me estás contando? ¿Bro? Me voy a acercar un poquito Me voy a acercar un poquito Pero tengo mucho miedo Honestamente Hay abogositos muertos No, 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 no Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Chicos No puede ser Esto de verdad No puede ser ¿Hola? Pensé que esto era fake ¿Bro? Voy a ir Se ve algo ahí Voy a ir Voy a contar Del 1 al 10 Del 1 al 9 Y vamos a ir Del 1 al 8 Mejor Más corto 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 No puede ser Amigo No puede ser Vamos a sacar un poquito más ¡Ah! Amigo Se me creció el juego Se me creció el juego Se me creció el juego Bro Pero estaba el lagartote ahí Vale chicos Si quieren que vuelva a intentarlo A las 3 de la mañana Que ahí sí me va a dar algo Me va a dar algo muy hardcore Todos 15 mil likes En este video Y todo el mundo Absolutamente Todo el mundo Suscrito A mi canal Ahora mismo chicos Vemos en un próximo video De verdad que locura De verdad que locura